... Amigos de la Asociación de Básquetbol Estudiantil, la AVE en su división número 2 de la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes y de Proyecto Lintv, OME, muy buenas tardes, estamos en directo desde el Gimnasio Siglo XXI es la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes vamos por el segundo compromiso de esta jornada quienes visten en blanco, es la Universidad del Mundo Maya de Villahermosa, Tabasco van a enfrentar a las Bulldogs de la Universidad de Celaya que visten en azul vámonos por este segundo compromiso de la tarde recupera Jazmín Zúñiga, Capitana Martínez bien, sacando los tiros la número 8 de las Bulldogs sanciona Jessica Mejía, quien junto con Fernanda Arcos falta de la número 15, sanciona Jessica Mejía primera falta para Norma Cruz en la línea de castigo está la Capitana Martínez prepara, punta, fuego, ya cayó el primero es Jimena Martínez solamente un punto para la Universidad de Celaya estamos 1 sobre 0, ganando quienes visten de azul aquí vienen avanzando con su número 6, es Cintia Ochoa de 3 se la perdió, era con el número 19, Yoaly Romero avanzando la Barberio, la Universidad del Mundo Maya falta de la número 19, sanciona Fernanda Arcos primera falta para Yoaly Romero varón a favor de Mundo Maya Universidad del Mundo Maya aquí viene Barberio para Norma Cruz al centro, para Trinidad la número 22 comparten Sotadita, se la perdieron era con el número 24, Dulce Vargas aquí viene avanzando Ochoa en la finta comparten para Gordillo Auch, aguanta la carga se quedó cortita recupera a Barberio la número 5 de Mundo Maya avanzando por la izquierda que pase para Trinidad se la perdió la número 22 balón a favor de las Bulldogs Ochoa para Romero recupera a Vargas para Martínez esta número 6 Ana Martínez con Gómez en esta ocasión comparte para Norma Cruz Barberio en la finta Fotadita se la perdió recupera la tabla Gordillo desahogan para Capitana Martínez por el costado de la izquierda aquí viene Jazmín Zúñiga la Márquez de Martínez intentan desarmarla que sanciona Cortés falta de la número 6 primera falta para Ana Martínez la número 6 de Mundo Maya que en esta ocasión visten de de la Universidad del Mundo Maya en esta ocasión visten de uniforme color blanco Jazmín Zúñiga para Capitana Martínez en la cinta aguanta la carga flotadita se la perdió Barberio pelea Gordillo ajale intentaba el disparo era Regina Gordillo muy difícil ya la intentada de enceste para una favor de la Universidad del Mundo Maya ella es con el número 5 Marta Barberio Ochoa para Capitana Martínez por la derecha para Jazmín Zúñiga de 3 buena parábola se pasó recupera en el fondo Joali Romero recupera Trinidad comparte para Vargas Dulce Vargas por la izquierda Fiotalita se la perdió recupera por la altura Joali Romero peleaba Martínez es Ochoa Cintia Ochoa falta sanciona Jessica Mejía falta de la número 24 primera falta para Dulce Vargas la número 24 del Mundo Maya ahí está sancionado en mesa saludos a Laura Moreno que dice denle Uni Bulldogs Basketball ahí está amigos apoyando desde el Bajío aquí viene Capitana Martínez es la conferencia sureste contra la conferencia del Bajío aquí viene Ana Martínez mete primera mete segundas mete la pintura se vuelve a salir se les ha caído a la Universidad del Mundo Maya pero oportunidades han tenido Capitana Martínez retrocede para Romero uy buscaba Zúñiga ni Gordillo ni Zúñiga balón a favor de la Universidad del Mundo Maya Ana Martínez mandando su jugada la número 6 del Mundo Maya en el encuentro anterior las leonas de la Universidad de Anáhuac están con un pie en el nacional se llevan su segunda victoria dan una remontada a las adelitas de la Universidad Autónoma de Chihuahua aquí viene avanzando Jazmín Zúñiga por la derecha para Capitana Martínez en la pintura aguanta el choque dos tiros indica Fernanda Arcos vamos a ver de quién es la infracción de la número 22 nueva falta de Trinidad dos tiros en la línea de castigo ya está la Capitana Martínez Jimena Martínez primera falta para la número 22 su nombre es Trinidad vamos Zuni con esa falta Mundo Maya ya tiene faltas acumuladas un punto para las Bulldogs estamos dos sobre cero Vargas para Barberio Picadita para Norma Cruz la número 15 avanzando por la derecha del Mundo Maya retroceden para Dulce Vargas Dulce Vargas al centro para Barberio no se lo esperaba no puede capturar la número 5 balón a favor de las Bulldogs de la Universidad de Celaya ella es Jimena Martínez para Cintia Ochoa por el costado de la izquierda las Bulldogs en la finta tienen la marca de Ana Martínez lo obligaron a dar mal servicio balón a favor de la Universidad del Mundo Maya de Villahermosa Tabasco saludos a José María Suña que dice apoyando desde Puerto Vallarta saludos a Karen Domínguez que dice vamos UMA se refieren a la Universidad del Mundo Maya una disculpita se pone un poco oscuro pero creemos que se alcanza a ver flotadita huye la Dulce Vargas se la pierde balón a favor de la Universidad del Mundo Maya picadita para Trinidad se la pierde recupera Jazmín Zúñiga mete primera mete segunda mete tercera en la pintura Jazmín flotadita se la pierde sigue peleando Barberio la número 5 de Mundo Maya comparte para Norma Cruz Ana Martínez pelea con capitana Jazmín Martínez duelo de Martínez buena bola dos puntos para la número 8 de las Bulldogs 4 sobre 0 aquí viene Norma Cruz para Trinidad por la derecha para Ana Martínez ven sacando los tiros falta de Gordillo dos tiros indica Fernanda Arcos ahí está falta de la número 3 primera falta para la jugadora de Bulldogs Regina Gordillo cambio por parte de la Universidad de Celaya descansa Yoali Romero con el número 19 ingresa a la cancha con el número 23 Lisette Guillén prepara punta fuego ya cayó el primero para la Universidad del Mundo Maya a por uno más prepara punta solamente un punto recupera Gordillo Regina Gordillo balón a favor de las Bulldogs saludos a Judith Bechaca que dice saludos desde Catemaco Veracruz vamos Yoali ya salió de cambio Yoali Romero saludos a Cristina Rodríguez vamos Zuma saludos a Bristel si Rodríguez está en la banca flotadita se la pierde Ana Martínez han fallado mucho de la Universidad del Mundo Maya nueva falta de la número 6 vamos a ver nosotros lo vimos de la 6 vamos a ver que dice Jessica Mejía si de la número 6 segunda falta para Ana Martínez hay tiros a favor de Bulldogs ya que tienen faltas acumuladas dos tiros ya que tienen acumuladas van a venir dos tiros para las Bulldogs de Zelaya segunda falta para la número 6 de El Mundo Maya Ana Martínez en la línea de castigo Regina Gordillo vamos a ver si la número 3 puede encestar prepara apunta fuego ya cayó el primero va por uno más prepara es Regina Gordillo apunta fuego dos de dos para las Bulldogs estamos 6 sobre 1 se prepara cambio por parte de la Universidad del Mundo Maya y la Trinidad se la perdió está lista para ingresar a la cancha con el número 10 Giselle Méndez vamos a ver por quien ingresa a la hojadora de blanco ella es Jazmín Zúñiga aguanta la carga comparte para Guillén totalita buena bola recogiendo la basura la número 23 de las Bulldogs suma de dos y estamos 8 sobre 1 Ana Martínez para Marta Barberio por la izquierda para Dulce Vargas buscaban a Trinidad a dos manos no se quiso dar la media vuelta quería compartir para Norma Cruz cambio por parte de ambas escuadras descansa con el número 3 Gordillo por parte de las Bulldogs ingresa a la cancha con el número 7 América Tobar por parte de la Universidad del Mundo Maya descansa Ana Martínez buena bola dos puntos ella fue Marta Barberio 8 sobre 3 ingresó por parte de la Universidad del Mundo Maya con el número 10 Giselle Méndez Zúñiga de 3 se la perdió Dulce Vargas mete primera mete segunda mete tercera la pintura buena bola dos puntos para Dulce Vargas 8 sobre 5 ganando quienes votan el balón Bulldogs de Celaya de la Universidad de Celaya Jimena Martínez alcanzó a interceptar Méndez nuevamente para Dulce Vargas se repone Jazmín Zúñiga que regresa a hacer las hueles defensivas la número 14 aguanta la carga de Dulce Vargas Amaga con penetrar la pintura penetró comparte para Cintia Ochoa ¡Auch! qué forma de colarse entre las dos defensoras nuevo cambio está lista para regresar a la cancha con el número 8 Daniela Hernández por parte de la Universidad del Mundo Maya vamos a ver por quién ingresa ¡Ah! se la perdió Barberio recupera Cintia Ochoa por la derecha para Capitana Martínez la número 8 de las Bulldogs aguanta la carga busca dar la picadita para Jazmín Zúñiga Cintia Ochoa para Jazmín Zúñiga la número 14 de las Bulldogs por la izquierda de tres de tres Ochoa se la perdió recupera en el fondo Barberio la número 5 de la Universidad del Mundo Maya avanzando por la izquierda con Dulce Vargas Norma Cruz para Méndez se la perdió era con el número 10 Giselle Méndez no tiene suficiente fuerza de disparo tiempo fuera pedido por la Universidad de Celaya ellos son los coach encargados de este representativo van a mover las Bulldogs de la Autónoma de la Universidad de Celaya aquí vienen avanzando con Guillén que ingresó para este primer cuarto Ochoa para Romero Yoali Romero uy Guillén se la perdió Lizeth Guillén bien Norma Cruz para Méndez mete primera mete segunda del otro lado Hernández se la perdió era la número 8 nuevamente lo intentan recupera nuevamente con el número 8 Daniela Hernández comparten para Barberio 7 segundos para el disparo Giselle Méndez Trinidad de 3 buena parábola se quedó cortita tocó el aro van a favor de las Bulldogs saludos a Martínez Eleazar que dice es Jimena Martínez no Jazmín ah una disculpa Jimena Martínez la capitana de las Bulldogs mil gracias por aclararnos Jimena Martínez si la habíamos dicho Jazmín una disculpa es Jimena Martínez ella si es Cintia Ochoa uy casi controla Joali Romero 8 aro uy alcanzó a tocar la número 10 del mundo maya Giselle Méndez no si balón a favor de mundo maya 8 sobre 5 ganando las Bulldogs de la Universidad de Celaya Barberio Barberio Norma Cruz la marca es de América Tobar por la derecha para Méndez Giselle Méndez Hernández de 3 uy se quedó muy cortita pero está calentando el brazo la número 8 de mundo maya aquí viene Joali Romero se la pierde uy de atrás viene a Jazmín Zúñiga es Norma Cruz quien mete fuerza saca el balón donde Marta Barberio le pone calma tiene que cruzar la media cancha ya la cruzó ya va Jimena Martínez a su banca Méndez uy se le perdió la cancha balón a favor de las Bulldogs se le acabó la cancha a Giselle Méndez Abigail Tus dice venga Giselle se refiere justamente a la número 10 de mundo maya Giselle Méndez por la derecha para Lisset Guillén Joali Romero las Bulldogs por la derecha con Guillén flotadita atrás del tablero balón a favor de la Universidad del Mundo Maya 58 segundos para que acabe este primer cuarto 8 sobre 5 ganando las Bulldogs de la Universidad de Celaya por el costado de la izquierda ahí es Hernández Daniela Hernández para Barberio Norma Cruz aguanta la carga de Guillén Hernández de 3 buena parábola se quedó cortita no se puede quedar Norma Cruz con el balón si Lisset Guillén bien Hernández se recupera Hernández también pero fue Giselle Méndez quien taponeó nuevamente el balón para la número 10 al centro para Marta Barberio entre 3 Bulldogs sacó el balón pero lo entregó para Cintia Ochoa la número 6 a ver si aprovecha el regalito mete primera mete segunda se jala la línea de 3 desahoga para Joali Romero la pintura comparte no se le esperaba a Jazmín Zúñiga ella si es Jazmín Zúñiga la estamos confundiendo con Jimena Martínez Jimena Martínez es la número 8 Jazmín es la número 14 una disculpa aquí viene Trinidad totalita se la perdió recupera América Tobar 6 segundos para que acabe este primer cuarto ella es Joali Romero de 3 se quedó cortita vámonos termina el primer cuarto amigos la ventaja es para las Bulldogs de Celaya 8 sobre 5 regresamos para el segundo cuarto no se vayan venga Giselle dice Abigail Tuz se refiere a Giselle Gord no a Giselle Méndez dice Mar García Uma vamos vámonos por el segundo cuarto ganando quienes visten de azul las Bulldogs de la Universidad de Celaya segundo encuentro de esta jornada número 2 en el primer juego las Leonas de la Universidad de Anahua tienen ya un pie en el nacional dan cuenta de las Adelitas de la Universidad Autónoma de Chihuahua y aquí están buscando el primer triunfo para las de la Universidad del Mundo Maya sería también el primero para cada una es duelo de perdedoras se dieron con todo entre Zúñiga y Barberio ahí está primera falta para la número 5 de la Universidad del Mundo Maya ella es Jessica Mejía quien junto con Cortés Alfonso Cortés allá al fondo y Fernanda Arco se están cumpliendo con la tripleta arbitral aquí viene Zúñiga para Tobar de 3 se la perdió en el fondo Norma Cruz gana la tabla avanzando la número 15 de la Universidad del Mundo Maya por la izquierda para Daniel Hernández en la pintura se la pierde Ana Martínez no se puede cuidar con el balón regresó a la cancha la número 6 ya con dos patas en su haber toma si alcanza a ver los comentarios aquí está Marta Barberio la disculpa y de pronto se oscurece porque tenemos de frente el venantal está robando Zúñiga mete primera mete segunda la número 14 comparte para Guillén buena bola dos puntos fue Lisette Guillén asistencia de Jazmín Zúñiga 10 sobre 5 ganando las Bulldogs de Zelaya rotadita se la perdió nuevamente Ana Martínez Cintia Ochoa al centro para Jazmín Zúñiga retroceden para Ochoa Lisette Guillén se la perdió recupera a Jazmín Zúñiga no puede controlar el balón la marca es de Ana Martínez saca el balón para Lisette Guillén de atrás Ochoa le brincaba la trucha corrige viene haciendo labores defensivas Daniela Hernández 6 segundos para el disparo se acaba el tiempo de disparo para las Bulldogs aquí viene Norma Cruz la número 15 de la Universidad del Mundo Maya está robando Joel y Romero mete primera mete segunda mete tercera mano a mano Conorme intenta el individual se le escurrió a Lisette Guillén recupera Daniela Hernández para Ana Martínez la número 6 del Mundo Maya avanzando por la derecha siente la presión de América Tobar se tiene confianza retrocede el balón para Daniela Hernández de 3 buena parábola se volvió a salir recupera Cintia Ochoa por la derecha para Lisette Guillén mete primera mete segunda aguanta la carga falta dos tiros indica Fernanda Arcos cambio por parte de la Universidad del Mundo Maya está lista para rezar la cancha con el número 10 Giselle Méndez quien toma un descanso es con el número 22 Trinidad segunda falta para Norma Cruz la número 15 de Mundo Maya también por parte de las Bulldogs hay un cambio descansa con el número 6 Cintia Ochoa ahí está ya cayó el primero para Lisette Guillén ingresó por parte de la Universidad de Celaya con el número 3 regresó Regina Gordillo prepara apunta fuego 2 de 2 para Guillén estamos 12 sobre 5 dice Dani Huerta con todo flaca Dani Huerta dice vamos Gise se refieren a Gisela Méndez quien aquí tiene el balón comparten para Barberio al centro para Norma Cruz va a aventar la carrocería media vuelta se la peorieron a perder han fallado muchas la Universidad del Mundo Maya pero han tenido oportunidades se fue el balón hasta la zona de Pesas ahí va Fernanda Arcos por el esférico les recordamos es el torneo Interconferencias la Asociación de Básquetbol Estudiantil la AVE en su división 2 de aquí se sacan 2 lugares para el Nacional que se va a realizar en Torreón Coahuila es el segundo cuarto ahí viene Fernanda Arcos ya con el balón aquí en el gimnasio siglo XXI de la Universidad del Valle de México Campus Lomas Verdes ahí donde subió Fernanda Arcos abajo tenemos un gimnasio un gimnasio al aire libre y un gimnasio de Pesas aquí abajito de nosotros Uy se la perdió Zúñiga Flotadita se la pierden avanzando Ana Martínez con fuerza para Norma Cruz retrocede el balón para Marta Barberio media vuelta le alcanzaron a tocar el balón la desarmaron Norma Cruz mete ese balón a la cancha comparte para Daniela Hernández de 3 buena parábola adentro una horna de tripas con todo despachada por la número 8 de la Universidad del Mundo Maya 1, 2, 3 ¿Dónde está? me la escuché por favor fue con el número 8 Daniela Hernández despacho una horna de tripas con todo la número 8 de la Universidad del Mundo Maya estamos 12 sobre 8 Regina Gordillo para Licef bajan a donde nuevamente Daniela Hernández ahí nos quedamos un poquito retrasados sí ahí está ya sí ya 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 le estaban robando a Gordillo comparte por la izquierda para América Tobar la número 7 se llevó un recuerdito Lisset Guillén para Jazmín Zúñiga Gordillo no se puede quedar con el balón balón a favor de la Universidad del Mundo Maya saludos a Karen Domínguez Mora que dice vamos Gris 12 sobre 8 ganando Bulldogs de Celaya de la Universidad de Celaya que visten de azul quien viste de blanco y tienen el balón es la Universidad del Mundo Maya avanzando con Barberio Daniela Hernández de media se la perdió recupera Gordillo uy le volvió a brincar el balón a Regina balón a favor para la Universidad del Mundo Maya cambio por parte de la Universidad del Mundo Maya va a ingresar con el número 7 García descansa Daniela Hernández ingresa con el número 7 Teresa García descansa Daniela Hernández de 3 Martínez se la perdió recupera Lisset Guillén con el número 23 ese rebote avanzando por la izquierda para Joali Romero ajale intentaba hacerla de sexto año recupera Barberio para García por el costado de la izquierda tiene que esperar sus compañeras iba solita aguanta la presión comparte para Barberio pase de 5 llardas para Ana Martínez en la finta ajale se la perdió que bárbara Jazmín Zúñiga al centro para Joali Romero nuevamente Zúñiga la número 14 entrando por la derecha bajan de nueva cuenta Barberio balón a favor de las Bulldogs ya logramos ponerle una bola dos puntos fue con el número 14 Jazmín Zúñiga suma de dos 14 sobre 8 robando nuevamente y es América Tobar se la perdió se quejaba de un contacto balón a favor de las Bulldogs dice Cortés que hubo un contacto por parte de Norma Cruz bola de dos la alternancia sigue siendo para Bulldogs nuevo cambio por parte de la Universidad del Mundo Maya va a regresar Dulce Vargas con el 24 descansa con el número 6 Ana Martínez ese balón es a favor de la Universidad del Mundo Maya indica Alfonso Cortés quien junto con Fernanda Arcos y Jessica Mejía son los encargados de la Universidad Teresa García para Méndez buena bola dos puntos ella fue Giselle Méndez la número 10 de la Universidad del Mundo Maya se hace presente suma de dos están a cuatro de distancia 14 sobre 10 ganando Bulldogs se bota el balón Yoali Romero para Lisette Guillén por la izquierda para América Tobar está robando Vargas no se pudo quedar con el balón balón a favor de las Bulldogs saludos a Nadia Cervantes que dice saludos para el coach Enrique Mayorga apoyándolo su familia desde León Guanajuato saludos eso Gis dicen Zúñiga para Gordillo buena bola dos puntos de Regina Gordillo la número 3 de las Bulldogs hace presente 1-2 muy adelantado el servicio para Méndez nuevo cambio por parte de las Bulldogs descansa Jazmín Zúñiga con el número 14 ingresa a la cancha con el número 28 por parte de la Universidad de Celaya ahorita les decimos ingresó con el número 28 Alisson Ramírez por parte de las Bulldogs Joali Romero casi se le va el balón aguanta la carga bien sacando los tiros Joali Romero indica Alfonso Cortés de quien es la infracción falta de la número 10 primera falta para Giselle Méndez en la línea de castigo Joali Romero 16 sobre 10 ganando las Bulldogs prepara apunta dejo ir el primero prepara apunta fuego un punto más para las Bulldogs de Celaya 17 sobre 10 aquí viene Marta Barberio para Dulce Vargas que regresó para este segundo cuarto que pase falta de la número 7 de América Tobaria se perfilaba Norma Cruz dos tiros para la Universidad del Mundo Maya primera falta para la jugadora de las Bulldogs en la línea de castigo ya está la número 15 de quienes visten de blanco Norma Cruz tienen que meter puntos tienen que meter puntos prepara apunta fuego ya cayó el primero va por uno más y es que al perder la Universidad de Chihuahua se abre un espacio todavía 2 de 2 aquí viene aquí viene Joali Romero la número 19 de las Bulldogs por la derecha para Lisette Guillén aguanta la carga nueva falta de Norma Cruz dice Fernanda Arcos falta de la número 15 ahí está una falta dos tiros a favor de las Bulldogs de Celaya ya está en la línea de castigo Lisette Guillén la número 23 2 con 55 por jugarse prepara apunta fuego ya cayó el primero con esa falta de la número 15 de la Universidad del Mundo Maya quienes visten en blanco ya tienen faltas acumuladas prepara apunta fuego 2 de 2 100% de efectividad 19 sobre 12 prepara un cambio la Universidad del Mundo Maya está lista para usar la cancha Trinidad uy está robando Joali Romero vamos a ver se parece el regalito se tropezó se resbaló en el último segundo Dulce Vargas mete primera mete segunda comparte para Giselle Méndez se la perdió Méndez sigue pegando la tabla con Regina Gordillo se pelean fuerte Gordillo Vargas Gordillo para tomar bien saliendo las Bulldogs aquí está Regina Gordillo entre dos salió se la perdió peleaba Barberio es Lisset Guillén quien gana la tabla para América Tobar la número 7 al centro para Giselle Guillén se la perdió nuevamente Regina Gordillo perdón aquí viene avanzando Marta Barberio por el costado de la izquierda la Universidad del Mundo Maya Norma Cruz la número 15 manda su jugada es Alison Ramírez quien presionaba Dulce Vargas Norma Cruz de tres se quedó cortita recupera Regina Gordillo para Joali Romero por la izquierda para Lisset Guillén ya se mete a la pintura Guillén bajan ella fue Marta Barberio quería volar Lisset Guillén no tenía boleto y tiene que bajarla Marta Barberio nuevo cambio por parte de la Universidad del Mundo Maya descansa Norma Enríquez tiempo fuera pedido por la banca de las Bulldogs de la Universidad de Celaya van a mover las Bulldogs de Celaya es América Tobar picadita para Regina Gordillo uy casi le brincaba la trucha Lisset Guillén comparten por la izquierda para Cintia Ochoa América Tobar al centro para Cintia Ochoa uy le brincaba la gallina si bien antes se repone comparte para Gordillo finalmente son las de la Universidad del Mundo Maya quienes se reponen Martínez pasando media cancha la marca es de Cintia Ochoa por la izquierda para Barberio en la pintura flotadita ah se quedó cortita ya no ganó la tabla uy la desarmaron Trinidad comparte para Barberio de tres buena parábola se quedó cortita dejan salir el balón las Bulldogs balón a favor de la Universidad del Mundo Maya dice Julio a Hernández tres demasiadas fallas ya deberían ir ganando si la verdad es que han dejado ir muchas la Universidad del Mundo Maya en la última instancia no han sido finas para concretar y eso es lo que la verdad tiene la diferencia en el marcador 19 sobre 12 ganando quienes rotan el balón las Bulldogs de la Universidad de Celaya Lisette Guillén que pase para Gordillo se la perdió por lo alto Marta Barberio para Dulce Vargas Trinidad se le va el valor Patricia Teresa García de tres es lo suyo se quedó cortita recupera Cintia Ochoa la número 6 de las Bulldogs se quita a Dulce Vargas desborda por la derecha al centro para América Tobar no pudo bien parándose Martínez Ochoa balón a favor de las Bulldogs dice Fernanda Arcos la Universidad del Mundo Maya ya con faltas acumuladas Gordillo la escupió el aro recupera Marta Barberio nuevamente para Dulce Vargas solita mete primera mete segunda mete tercera se la vuelve a perder no es posible 18 segundos de juego Cintia Ochoa para Lisette Guillén flotadita se la perdió 12 segundos de juego Marta Barberio va a intentar individual dice si no la mete nadie la voy a meter yo se mete la pintura aguanta la carga buena bola dos puntos para Marta Barberio 19 sobre 14 vámonos acaba la primera mitad amigos ganando las Bulldogs de la Universidad de Celaya 19 sobre 14 no se vayan regresamos para la segunda mitad ahí está vámonos por el tercer cuarto de esta segunda mitad van a mover el balón la Universidad del Mundo Maya Fernanda Arcos da el balón a Dulce Vargas para Norma Cruz que regresa aparece tercer cuarto la número 15 al centro para Carmita Trinidad buena bola dos puntos ella fue Carmita Trinidad la número 22 de la Universidad del Mundo Maya suma de dos 19 sobre 16 se escucha el defense defense en la banca de las de blanco recida gordillo se quejaba de un contacto balón a favor de la Universidad del Mundo Maya aquí ven avanzando Ana Martínez ordena su jugada al centro para Norma Cruz Dulce Vargas la número 24 por la izquierda de tres buena parábola se la perdió recupera América Tobar por la izquierda para Joali Romero la número 19 bajan a donde era Marta Barberio América Tobar rifando se puede ese balón Regina Gordillo para Joali Romero hasta el lado de la izquierda las Bulldogs con Jazmín Zúñiga la número 14 comparte para Regina Gordillo retrocede el balón donde Cintia Ochoa comparte para América Tobar por la derecha las Bulldogs con Joali Romero flotadita se la perdió baja ese balón Marta Barberio se acaba el tiempo de disparo para las Bulldogs balón a favor de la Universidad del Mundo Maya algunas jugadoras ya mostrando síntomas de cansancio y es que hoy jugaron más temprano a las 12 del día empezó el primer compromiso y está pegando el sol a plomo en esta parte norte del Estado de México ella es Norma Cruz por la derecha para Marta Barberio la marca es de América Tomar comparte para Norma Cruz al centro para Ana Martínez a dos manos no la dejan levantarse finalmente gana las Bulldogs que intentaba robar es Jazmín Zúñiga mete primera mete segunda se encuentra con Dulce Vargas tiene que servir por la izquierda para Joali Romero la número 19 de las Bulldogs al centro para Jazmín Zúñiga le caen al 3 por 1 Joali Romero se le escurrió el balón Ana Martínez comparte para Dulce Vargas por la derecha para Marta Barberio la número 5 de la El Mundo Maya uy se llevaba un contacto comparte para Dulce Vargas la número 24 para Trinidad Ganchito se la pierde recupera en el fondo Regina Gordillo para Cintia Ochoa la número 6 de las Bulldogs avanzando por el centro comparte a la izquierda para Jazmín Zúñiga en la pintura uy no pudo con Trinidad tiene que retroceder para Cintia Ochoa nuevamente para Joali Romero de 3 se la perdió en el fondo pelea en la tabla Norma Cruz finalmente quien se queda con el balón es Regina Gordillo América Tobar para Jazmín Zúñiga retrocede nuevamente para Cintia Ochoa estamos de regreso amigos hubo ahí un cortecito en la transmisión buena bola dos puntos dos puntos para la Universidad del Mundo Maya se ponen a uno de distancia 19 sobre 18 ganando las Bulldogs se trabó un poquito no sabemos si realmente lo estaban siguiendo ustedes o se quedó trabado una falta de la número 6 tercera falta ya para la número 6 de la Universidad del Mundo Maya Ana Martínez flotadita o se quedó cortita recupera Carmita Trinidad avanzando comparten por la izquierda para Norma Cruz la número 15 al centro para Dulce Vargas Ana Martínez mano a mano con Zúñiga buena bola dos puntos la Universidad del Mundo Maya le está dando la vuelta al marcador 20 sobre 19 de 3 se la perdió Jazmín Zúñiga llegaba de atrás Joali Romero balón a favor de las Bulldogs cambio por parte de la Universidad del Mundo Maya está regresando a la cancha con el número 10 Giselle Méndez descansa Trinidad con el número 22 ella es Regina Gordillo comparte para Cintia Ochoa le brincaba el balón se tiene confianza uy le vuelve a brincar corrige para Joali Romero Cintia Ochoa de 3 buena parábola buena bola 3 puntos fue la número 6 de las Bulldogs le vuelve a dar la vuelta al marcador 21 sobre 20 ganando las Bulldogs Norma Cruz para Ana Martínez Cruz al centro para Marta Barberio Cruz nuevamente por la derecha de media se la perdió gana el rebote América Tobarce pelá fuerte con Ana Martínez gana la primera las Bulldogs avanzando por la izquierda con Joali Romero la número 19 pone calma a la izquierda para Jazmín Zúñiga de 3 buena parábola se queda cortita uy no puede controlar Giselle Méndez bajan a donde intentaba Gordillo rematar uy mal servicio recupera Joali Romero la número 19 pone no le crema a los tacos comparte para Jazmín Zúñiga se levanta se la pierde Jazmín Zúñiga nuevamente Méndez ahora sí captura el esférico Dulce Vargas 2 contra 1 espera sus compañeras comparte para Marta Barberio en la pintura que pasa para Ana Martínez se la perdió Ana Martínez pero que asistencia la había puesto Marta Barberio buena de 2 la alternancia es para las de Blanco 22 sobre 21 ganando las Bulldogs ahí nos faltó ponerles un puntito aquí viene Marta Barberio la número 5 capturando a dos manos se acerca Méndez haciendo la pantalla Barberio la marca es de Cintia Ochoa intenta la individual bien sacando los tiros aferrada Marta Barberio hasta que no consiguió los libres quedó en paz se revisa los brazos falta de la número 6 falta de Cintia Ochoa la número 6 de las Bulldogs en la línea de castigo está Marta Barberio vamos a ver si la número 5 de El Mundo Maya puede empatar el encuentro 22 sobre 20 dos tiros para la Universidad del Mundo Maya primera falta para Cintia Ochoa prepara apunta fuego ya cayó el primero 22 sobre 21 sigue ganando las Bulldogs de la Universidad de Celaya viene un cambio por parte justamente de la Universidad de Celaya está lista para regresar a la cancha Giselle Guillén Lisset Guillén con el número 23 solamente un punto para la Universidad del Mundo Maya buena bola dos puntos ella fue Yoali Romero la número 19 se eleva suma de 2 24 sobre 21 se la perdieron por la izquierda para Cintia Ochoa que pase para Regina Gordillo buena bola dos puntos asistencia de Ochoa definición de Regina Gordillo la número 13 se levanta suma de 2 26 sobre 21 empiezan a correr tierra de por medio las Bulldogs disculpita si de pronto se oscurece es que está muy fuerte la luz buena bola dos puntos más 28 sobre 21 aquí viene avanzando la Universidad del Mundo Maya para Dulce Vargas por la izquierda para Méndez de 3 buena bola ella fue Giselle Méndez la número 10 de la Universidad del Mundo Maya despacho uno de tripas con todo 27 28 sobre 27 28 sobre 24 perdón iban 21 ayer a Jazmín Zúñiga estamos aquí peleando con el enfoque que de pronto se oscurece Cintia Ochoa por la izquierda para Jazmín Zúñiga aventando la carrocería la número 14 comparte para América Tobar esta para Joali Romero tiro libre movible de Joali se la perdió recupera Marta Barberio la número 5 bien desbordando para Ana Martínez a dos manos hubo un contacto antes por Cintia Ochoa dos cambios por parte de la Universidad del Mundo Maya descansa el Dulce Vargas con el 24 y también Méndez con el número 10 regresan a la cancha Daniel Hernández con el número 8 y también Carmita Trinidad con el número 22 Norma Cruz bien sacando los tiros Ana Martínez dice Jessica Tobar falta de la número 19 ahí está número 19 dos tiros a favor de la Universidad del Mundo Maya segunda falta para la jugadora de las Bulldogs en la línea de castigo Ana Martínez 28 sobre 24 las puede poner a dos de distancia prepara apunta fuego ya cayó el primero va por uno más prepara apunta fuego dos de dos para la Universidad del Mundo Maya fue Ana Martínez la número 6 aquí viene avanzando Joaly Romero por la derecha para Cintia Ochoa viene la finta uy no pudo con Norma Cruz se está peleando fuerte esa tabla Cintia Ochoa para Joaly Romero Lizeth Guillén aguanta la carga de Trinidad Regina Gordillo media vuelta solita buena bola Fauli cuenta que jugada por parte de la número 3 de las Bulldogs cuenta la bola falta de Marta Barberio ya tiene dos en jugada Gordillo vamos a ver si puede despachar la orden de tres en estos momentos estamos 30 sobre 26 tiempo fuera pedido por la banca de las Bulldogs de la Universidad de Celaya en la línea de castigo ya está Regina Gordillo dos en jugada uno en libre 30 sobre 26 las puede poner a 31 puntos vamos a ver que dice la número 3 de las Bulldogs que en esta ocasión visten de azul prepara apunta uy solamente dos le escupió el aro recupera Marta Barberio por la derecha para Ana Martínez mete primera mete segunda haciendo la pantalla Trinidad uy no pudo con Cintia Ochoa se lleva un recuerdito Ochoa es Marta Barberio de tres se quedó muy cortito balón a favor de Bulldogs se quejó Cintia Ochoa de un contacto aquí viene avanzando Lisette Guillén que ingresó para el tercer cuarto quien tomó un descanso fue América Tobar Cintia Ochoa muy elevado el servicio buscaba a Yoali Romero muy elevada la asistencia balón a favor de la Universidad del Mundo Maya mañana en punto de las nueve de la mañana regresamos aquí al deportivo al gimnasio siglo XXI para llevar la última jornada de este cuadrangular se pela fuerte fue Cintia Ochoa agarra la que es ladrona se jala para la línea de tres Jazmín Zúñiga para Lisette Guillén flotadita antes llegó Marta Barberio Norma Cruz intentó sacar para Daniela Hernández no fructificó el servicio nuevo cambio por parte de las Bulldogs va a regresar a la cancha América Tobar con el número 7 quien toma un descanso es Jazmín Zúñiga con el número 14 ella es Yoali Romero para Lisette Guillén Cintia Ochoa Guillén picadita nuevamente para Cintia Ochoa de tres buena parábola se la perdió pelea a la tabla el equipo de la Universidad del Mundo Maya es Ana Martínez quien gana el esférico comparte para Marta Barberio por el costado de la derecha la Universidad del Mundo Maya al centro para Ana Martínez antes Regina Gordillo interceptando balón a favor de quienes visten de blanco la Universidad del Mundo Maya 30 sobre 26 son cuatro de distancia Norma Cruz para Ana Martínez Daniela Hernández en la finta ya le cayó Gordillo picadita para Trinidad saque ese balón para Marta Barberio de tres acaba el tiempo de disparo para las de blanco balón a favor de las Bulldogs de la Universidad de Celaya avanzando las Bulldogs por la izquierda para Romero Regina Gordillo violación se llevó un contacto Regina Gordillo no se decidió si asistir por arriba o por debajo finalmente la duda es la que la hizo que cometiera la infancia fracción aquí vienen avanzando la Universidad del Mundo Maya 54 segundos este tercer cuarto Daniela Hernández para Ana Martínez Barberio uy se aviva Joaly Romero la número 19 pone calma no llevan prisa 37 segundos 36 por la izquierda para Lizeth Guillén la número 23 la marca de Ana Martínez uy no va a falta va a ser la cuarta falta para la número 6 a ver que dicen en mesa si la cuarta falta ya para la jugadora de la Universidad del Mundo Maya Ana Martínez Guillén para Cintia Ochoa por el costado de la izquierda Joaly Romero compartida para Regina Gordillo es Daniela Hernández uy se le complicaba la votación falta de Cintia Ochoa dice Jessica Mejía ahí está falta de la número 6 segunda falta para la jugadora de Bulldogs 30 sobre 26 siguen ganando las Bulldogs 18 segundos del tercer cuarto jornada número 2 en este torneo interconferencias la conferencia del sureste contra la conferencia del Bajío 12 segundos para el disparo Daniel Hernández Marta Barberio de media buena parábola se la perdió le escupió el aro recupera Lizeth Guillén y salió volando ya Regina Gordillo 3 segundos 2 1 de 3 vámonos termina el tercer cuarto amigos la ventaja sigue siendo para el equipo de las Bulldogs de la Universidad de Celaya se está poniendo rápido el juego 30 sobre 26 uy nosotros estamos basándonos a lo que está aquí en el en la mesa de anotación y tenemos eso 30 sobre 26 ahorita lo checamos dice Nadia Cervantes dale Bulldogs dale aquí viene Cintia Ochoa por la izquierda para Joaly Romero amaga con penetrar América Tobar que regresó para este último cuarto uy casi roba Daniel Hernández Guillén para Cintia Ochoa se acaba el tiempo de disparo para las Bulldogs van a favor de la Universidad del Mundo Maya 30 sobre 26 ganando las Bulldogs de Celaya aquí viene avanzando Ana Martínez ya con cuatro faltas en su haber esta jugadora la número 6 Marta Barberio para Daniela Hernández Norma Cruz al centro para Marta Barberio la pide Ana Martínez Barberio intenta el individual Norma Cruz no se enoja a larle Ana Martínez la pide Daniela Hernández flotadita se la perdió gana la tabla Joaly Romero por la derecha las Bulldogs avanzando con Cintia Ochoa su número 6 retrocede el balón para Joaly Romero a la derecha para Cintia Ochoa uy mal servicio que se ha tocado Daniela Hernández Ana Martínez a una mano dos Bulldogs contra una del mundo maya la desarmaron van a favor de las jugadoras que visten en blanco la Universidad del Mundo Maya escuchamos al profesor de la Universidad del Mundo Maya Josué Polido Marta Barberio de 3 buena parábola se quedó muy pasada pelea por las alturas Lisette Guillén la número 23 de las Bulldogs avanzando cargándose a la derecha retrocede para Joaly Romero a la derecha nuevamente para Cintia Ochoa picadita Ana Martínez agarra la que es ladrona mete primera mete segunda mete tercera buena bola dos puntos ella fue Ana Martínez robando y finiquitando la número 6 de la Universidad del Mundo Maya las coloca a dos de distancia 30 sobre 28 siguen ganando las Bulldogs Lisette Guillén para América Tobar picadita nuevamente Ana Martínez uy esta vez se le escurre balón fue Regina Gordillo quien llegó a poner orden Joaly Romero por la izquierda avanzando las Bulldogs Cintia Ochoa en la pintura flotadita se la pierde uy no se pueden quedar las Bulldogs con ese balón Ana Martínez para Marta Barberio la número 5 de la Universidad del Mundo Maya son solamente dos de distancia aguanta el choque la desarma América Tobar nunca quiso compartir traía a Daniel Hernández por la izquierda 30 sobre 28 último cuarto de esta jornada número 2 a donde falta dos tiros indica Torres ahí está falta de la número 22 de Trinidad segunda falta para la de Blanco hay cambio por parte de Bulldogs va a descansar Regina Gordillo con el número 3 regresa a la cancha Jazmín Zúñiga con el número 14 sale doliéndose Gordillo en la línea de castigo está Lisette vamos a ver si la número 23 puede separarse del marcador uy dejó el primero son dos de distancia en estos momentos 7 con 41 por jugarse segunda división o división número 2 de la Asociación de Báscoblado Estudiantil un punto más para las Bulldogs ahora sí estamos 31 sobre 28 por la derecha para Ana Martínez Daniel Hernández ya va a recibir atención médica Regina Gordillo es que se ha rifado Zúñiga robando Ana Martínez peleando con Zúñiga Zúñiga se repone bien bailando breakdance ahí en el suelo las dos jugadoras comparten por la derecha para Lisette Guillén no pudo con Trinidad se pelea fuerte es Daniel Hernández que mete orden se vuelve a rifar por ese balón se está peleando fuerte y es que son 3 de distancia Joali Romero para Jazmín Zúñiga de sacar este marcador las Bulldogs ella es Ana Martínez metiendo calma por la derecha para Marta Barberio Norma Cruz la marca es de Lisette Guillén de 3 Daniel Hernández muy flojito recupera a Cintia Ochoa bien no dejando bajar el balón Joali Romero mano a mano con Norma Cruz botadita ganchito se la pierde Jazmín Zúñiga no le puede dar dirección Cruz para Trinidad dos contra dos Trinidad para Marta Barberio le pide que se jale uy para Trinidad uy no hayan que hacer violación que pasó allí cambio por parte de la Universidad del Mundo Maya descansa Daniel Hernández con el número 8 regresa a la cancha Dulce Vargas con el número 24 está recibiendo asistencia Regina Gordillo también descansa con el número 6 Ana Martínez por parte de la Universidad del Mundo Maya regresó a la cancha Giselle Méndez con el número 10 Dale Uni dicen de 3 buena parábola se la perdió Jazmín Zúñiga se pelea por las alturas Cintia Ochoa Jazmín Zúñiga ouch manotazo fuerte hasta le dolió ella misma a Trinidad que dice Cortés falta de la número 22 ahí está ilustrándolo bien un manotazo es lateral el movimiento balón a favor de las Bulldogs de Celaya está jugando fuerte amigos tercera falta ya para la jugadora de blanco van a favor de la Universidad de Celaya está recibiendo asistencia médica Regina Gordillo América Tobar para Jazmín Zúñiga 31 sobre 28 Joali Romero Zúñiga amada con Jalala de 3 tiene la marca de Norma Cruz flotadita se la pierde ella misma gana la tabla se vuelve a levantar de espalda Salaro se la vuelve a perder recupera Marta Barberio entre dos Bulldogs difícil salir sin embargo lo logra desbordando por la derecha para Norma Cruz que pase para Méndez buena bola asistencia de Vargas definición de Méndez se vuelven a poner a uno de distancia a la Universidad del Mundo Maya Giselle Méndez suma de dos 31 sobre 30 siguen ganando las Bulldogs de la Universidad de Celaya aquí viene Cintia Ochoa por la derecha para Jazmín Zúñiga más a la izquierda para Lisette Guillén Jazmín Zúñiga va a penetrar la pintura penetró frotadita se la pierde intenta ganar la tabla valor a favor de la Universidad del Mundo Maya Uy se están pegando fuerte ahí se quedó sentida la jugadora número 6 Ana Martínez está preguntando el profesor Pulido si requiere asistencia pide ayuda para levantarse si tienen que subir la asistencia uy se le revolvió el estómago y es que está jugando fuerte fue Ana Martínez vienen para darle un poquito de agua ya ingresó los jueces quiere vomitar y es que ha sido fuerte el esfuerzo ahí está y esperemos que se encuentre bien finalmente un esfuerzo grande el de Ana Martínez resintiendo el físico ya aparte de las altas temperaturas que tenemos aquí en la Ciudad de México aquí vienen avanzando con Dulce Vargas es uno de distancia ahí está la exigencia amigos física la que está jugando se está jugando con una intensidad fuerte no quieren quedarse fuera la Universidad del Mundo Maya Marta Barberio por la izquierda para Dulce Vargas picadita para Giselle Méndez falta sacando los tiros aquí puede empatar y darle la vuelta al marcador Giselle Méndez la número 10 de quien es la falta dice Jessica Mejía de la número 7 falta de América Tobar en la línea de castigo Giselle Méndez no es de abajo finalmente el movimiento vamos Giselle decían aquí está Marta Barberio para Norma Cruz se anima a jalarle no comparte para Dulce Vargas de 3 se la perdió van a pelear ese balón Romero junto con Méndez Giselle Méndez en la pintura flotadita se quedó corto para la favor de las Bulldogs aquí viene Lisette Guillén avanzando la número 23 de las Bulldogs por la izquierda para Jazmín Zúñiga de 3 se quedó cortita recupera Joaly Romero la marca es de Trinidad América Tobar flotadita se la pierde peleaba Guillén antes Norma Cruz Lisette Guillén se la pierde Norma Cruz a dos manos falta sanción a Fernanda Arcos vean como está peleando de fuerte falta de Jazmín Zúñiga la número 14 tiempo fuera pedido por la banca de las Bulldogs de la Universidad de Celaya vámonos continuamos con este último cuarto aquí viene avanzando Marta Barberio por la derecha para Dulce Vargas le intercepta Joaly Romero se lleva a Méndez flotadita se la vuelan a perder recupera Trinidad Carmita Trinidad para Norma Cruz por el costado de la izquierda la Universidad del Mundo Maya Dulce Vargas para Norma Cruz Guillén Perón era Méndez bien Guillén se recupera nuevamente Norma Cruz por la derecha para Carmita Trinidad Barberio no se anima nadie a jalar ni a penetrar va a penetrar Marta Barberio comparte para Giselle Méndez la marca es de Jazmín Zúñiga Vargas para Barberio flotadita buena bola dos puntos fue Marta Barberio la Universidad del Mundo Maya le vuelve a dar la vuelta al marcador en el último cuarto 32 sobre 31 por la izquierda las Bulldogs es Lisette Guillén para Jazmín Zúñiga América Tobar nuevamente para Lisette Guillén Cintia Ochoa que regresa para el último cuarto era Yoali Romero hay un contacto en un pie de alguna jugadora del Mundo Maya balón a favor de las Bulldogs vamos Zúñiga ustedes pueden dice Natalia Nadia Cervantes de 3 Zúñiga buena bola un orden de tripas con todo despachada por Jazmín Zúñiga 1, 2 y 3 34 sobre 32 son 2 de distancia Méndez picadita para Vargas Norma Cruz aventando la carrocería media vuelta bajan esa fue Jazmín Zúñiga mete primera mete segunda se repone va a intentar individual está solita comparte para Cintia Ochoa en la finta hasta otro extremo por donde viene Yoali Romero más a la izquierda para Jazmín Zúñiga se va a quedar cortita se queda cortita América Tobar bajan cambio por parte de la Universidad del Mundo Maya descansa Giselle Mentes con el 10 regresa a la cancha Ana Martínez con el número 6 ya se repuso la número 6 América Tobar con Jazmín Zúñiga entre 2 se levanta muy desviado balón a favor de la Universidad del Mundo Maya se va a limpiar el balón no van a cambiar el balón vamos Universidad del Mundo Maya dicen que no se rían es lo que pasa amigos cuando se compite estas a estos niveles la exigencia es mucha y el cuerpo nos pasa factura fue lo que le pasó ahí está jugadora el número 6 pero ya está de regreso miren Dulce Vargas para Cruz la marca es de Cintia Ochoa Ana Martínez saque ese balón para Marta Barberio 34 sobre 32 Dulce Vargas picadita para Norma Ana Martínez comparte 3 segundos de disparo Vargas de 3 uy se la perdió tocó el aro balón a favor de las Bulldogs ese torneo interconferencias cuadrangular cuatro equipos disputándose solamente dos boletos para el nacional en Torreón Coahuila de la división número 2 de la Asociación de Básquetbol Estudiantil las Leonas de la Universidad Anáhuac Veracruz tienen un pie ya en ese torneo hoy consiguieron su segunda victoria al superar a las Adelitas de la Universidad Autónoma de Chihuahua de 3 Guillén se la perdió pelean por las alturas uy América Tobar cayó mal la número 7 vamos a ver que sucede ya van a ingresar las asistencias médicas ahí están ya se pone de pie América Tobar bien auxiliada por sus compañeras no hubo necesidad de las asistencias tiene que entrar de cambio por seguridad de la jugadora descansa América Tobar con el número 7 regresa a la cancha Regina Gordillo también ya con algunas dolencias al número 3 a romper la Uni Bulldogs dice Laura Moreno y es que solamente son dos de distancia 34 sobre 32 balón a favor de falta de Marta Barberio indica Cortés balón a favor de las Bulldogs 1 con 31 por jugarse tercera falta para la número 5 de la Universidad del Mundo Maya nuevo cambio por parte de quienes visten de blanco va a regresar a la cancha Daniela Hernández con el número 8 descansa con el número 24 Dulce Vargas aquí ven avanzando Joali Romero para Jazmín Zúñiga por la izquierda comparte para Lisette Guillén por la izquierda Cintia Ochoa para Regina Gordillo que se alcanza de 3 buena parábola se la perdió uy alcanza a tocar Norma Cruz iba para afuera ese balón siguen atacando las Bulldogs que tiempo queda dice Naria Cervantes 1 con 15 de juego Cortés 14 para el disparo Joali Romero para Jazmín Zúñiga en la finta va a penetrar la desarmaron Hernández se repone le brincaba la trucha compartió para Joali Romero que pase para Cintia Ochoa flotadita buena bola dos puntos más fue Lisette Guillén asistencia de Cintia Ochoa 36 sobre 32 empieza a correr el último minuto de este último cuarto Marta Barberio deja sembrada a Lisette Guillén intenta la individual flotadita se la pierde pelea Norma Cruz es Joali Romero quien gana la tabla avanzando la número 19 de las Bulldogs una disculpa ahí se nos movió un poquito el tripié por la izquierda para Cintia Ochoa Jazmín Zúñiga para Lisette Guillén la marca es de Hernández Joali Romero Cintia Ochoa hasta el otro extremo buscaban a Zúñiga antes Barberio Zúñiga se repone flotadita bola bola dos puntos más en el límite del tiempo de disparo 38 sobre 32 son 6 de distancia 25 segundos de juego hicieron un esfuerzo grande la Universidad del Mundo Maya Ana Martínez al centro para Trinidad se levanta Trinidad buena bola dos puntos Carmita Trinidad suma de dos 38 sobre 34 8 segundos de juego Lisette Guillén falta que sancionan 4 segundos de juego las Bulldogs se van a quedar con este encuentro y suman su primer triunfo vámonos termina el encuentro las Bulldogs se quedan con el triunfo 38 sobre 34 muchísimas gracias por seguirnos amigos nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana para seguir con la jornada número 3 y última jornada de este cuadrangular interconferencias de la acción de básquetbol estudiantil felicidades Bulldogs buen juego mundo maya nos vemos mañana ya saben como siempre coman bien jueguen limpio ganan deporte no dejen de cuidarse saludos a Jorge Mayor que dice bien Bulldogs saludos a los entrenadores felicidades Bulldogs los dejamos nos vemos mañana que descansen gracias